Hola, ¿cómo te llamas? Adriana. Adriana, ¿qué más? Nicole. Adriana, Nicole, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años tienes, ay qué bonita. Estás tomando agua del mar isotónica con limón, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Así te gusta el agua isotónica del mar isotónica con limón? ¿Te la avanzarás toda? Sí. Sí, dice ella, eh. Toma, hijita, toma. Esa agüita es para que esté sana, para que no te enfermes, para que no te den ni la tos. Uy, 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 ay, ay, ay. Espérate, espérate, no importa, déjate. Espérate, espérate. Aquí no se me mojó. Ya, no importa. Es que hace calor. Ya, a ver, sigue tomando. Sigue tomando hasta que terminemos el video, ¿ya? Toma por pocos, pues. No te embutas tanto. Despacio se toma. Pero para que veas, mira, cómo ella toma, Carlitos, ¿ves? ¿Ves? Ella toma muy bien, toma el agua del mar, ¿ves? Toma. Ten, ten, ten para ti. ¿Voy a llevar roja? ¿Tien? ¿Rosa? No. Adriana, 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 come, hijita, pa. Ya tomaste. Ya tomaste bastante aguitas tomado. ¿Y qué? ¿Qué boleta no me la saldaba ese día? ¿Cuál? ¿Qué boleta? ¿El del pata? ¡Dime a Michelle! ¿Ese es el que pasa? Ese día me acuerdo como me la saldaba. ¡Dime a Michelle! ¡Michel! Espérate, pa. A ver, Adriana, Adriana. A ver, dime tu nombre. No, pues, a ver, dime tu nombre. ¡Adriana! ¿Qué más? ¡Dicoy!